Aquí está Lorena, Chris, que quiere hacerle una preguntita a usted. Lorena, buenos días, vacilón de la mañana, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Hola. Bueno, hola, buenos días, Chris. Es un caso un poquito largo de explicar, pero lo voy a resumir rápido. Nada. Mi hijo se casó con una disque doctora en México. Él ahora está aquí, vino, acaba de venir hace como un mes con una visa de trabajo. Ok. Pero él se desertó de la compañía. Entonces, la tipa lo estaba apuntando, le dijo que le va a matar. Incluso a mí me mandó un mensaje. Estaba de la persona desde México que le iba a matar, que le mandaba a su abuela, a su hermano. Yo no sé si él puede aplicar para algún tipo de asilo. Sí puede, porque eso es el tipo de miedo que alguien tiene la oportunidad de poder hacer algo. Con mucho gusto puedo sentar con él. Vamos a empezar a revisar el caso y preparar la prueba. Reportes médicos, esos videos, testimonios. La más prueba posible vamos a poder preparar y tener buena chance a ganar ese caso de asilo.